El clima cálido del que goza la comunidad de Nejapa de Madero por estar en el punto medio entre los valles centrales, Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec, es propicio para producir frutos tropicales, sin embargo, eso tiene que ser a través del sistema de riego. Hace tres años, Jaime Olivera Díaz decidió junto con su familia dedicarse a la producción del limón, con la finalidad de arraigarse en su comunidad de origen, ya que él ya había migrado a los Estados Unidos y a la capital del estado para trabajar colocando los setas, además también es músico. Jaime ahora siembra una hectárea con 250 árboles, cuyos limones corta dos veces por semana y envía 20 taras a la ciudad de Oaxaca. Cada tara equivale alrededor de 20 kilos del fruto, los cuales vende de acuerdo al precio del mercado. Exactamente, es un trabajo propio acá al terreno de nosotros y es algo que siempre está produciendo, todo el tiempo tiene limón, hay temporadas que se escasea un poco, pero aún así sigue dando, todo el año se está cosechando y pues así ya no hay necesidad de salir fuera a trabajar a la ciudad, sino que aquí tiene uno, pues una fuente de empleo y también da un empleo a más personas para el corte del limón. Como él, hay varios productores de sandía, melón y papaya, que son los frutos que más se siembran en la zona. Don Jorge Espinosa comenta que desde hace 30 años dedica a la cosecha de papaya, pero para ello se organiza con tres personas, el dueño del terreno, el que cuida la planta y el que proporciona los fertilizantes. Recuerda que al principio la cosecha era buena, pues a diario enviaban tres camiones de 12 o 14 toneladas a la Ciudad de México. Sin embargo, ahora las plagas, la falta de agua y una adecuada tecnificación han mermado sus cosechas. El proceso que todo lleva, todo está ya muy caro, todo, muy demasiado caro, entonces ya no quiere uno invertir, porque a veces es muy difícil ya cosechar también. Entonces todo eso, se ha emplagado la tierra y ya no hemos podido, ya es mucho, muy trabajoso el cosechar ya cualquier, la papaya, la sandía, el melón, el tomate, el miltomate, igual ya muy difícil ya para cosechar y eso es que ya no hemos podido recuperar la siembra más que nada. Estos productos usted los puede adquirir en la central de Abasto, cerca del lugar donde se ubica la rampa de basura. La zona es conocida como los nejaperos. Con imágenes de Raúl Chávez, para Corte de Noticias, Maribel Mendoza.